¡Viene, Pilar Rubio! Oye, esto es un programón. Porque aquí, Marta, Pilar, es el jaleo, el jaleo. El jaleo. Bueno, Pilar, Pili, te dimos una semana para aprender a hacer beatbox. Te empiezo a odiarlo, ¿sabes? No, no me... ¡Qué guay! Pero eso, si luego me lo vas a agradecer. ¿Ah, sí? Al principio me odias, pero luego dices, o sea, he aprendido a hacer beatbox. Claro, luego puedo ser la que entretenga a todos los... ¿No a mis hijos en los cumpleaños y eso? Has tenido una semana, ¿cómo te ha ido? Vamos a ver, una semana... Es que él lo explica como, has tenido una semana. Hay que hacer más cosas, ¿eh? En el día, hay que trabajar, hay que escribir, hay que... Ya sabes, ¿no? Bueno, he tenido mis ratitos para aprender beatbox. Y la verdad es que, bueno, he visto el vídeo y he hecho más o menos lo que viene. Que son los básicos. Por ejemplo, ¿cómo se hace el bombo? El bombo es... Bueno, bien, bien, bien. Vale, luego puedes hacer los platillos, que sería... Como más cristalino. O la caja. Bueno, y con esto, si lo mezclas... Ya está, ya está, ya me voy por ahí. Vamos. No, no, no. Yo lo compro, ya. Bueno, ya está, que sí, ya está. Queremos ver todo. A ver, puedes dar... Puedes hacer ritmos distintos, por ejemplo. Esto, lo podíamos hacer bien. Espera. Tú eres rapero, ¿no? Venga, venga, coge tu micro, coge tu micro. Lo que haga falta. Venga, a ver, a ver qué tal. Venga. Pablo. A ver. Es muy fácil, es. Ahí, 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 ahí. Ahora voy a hacer todo. Bueno, bueno. Lo hacéis bastante bien, ¿eh? Vale, ¿eh? Bueno, es un artista. Por favor, que entre Grison. Por favor, un aplauso para Grison. Vamos a ver. Vamos a ver. Que no me queden los... Los dos, los dos. Ellos dos, juntos. Él es campeón del mundo de beatbox. ¡Vamos! Ya sabéis, campeón del mundo de mi barrio también. Vamos allá. Venga, vamos a ver lo que hemos hecho. Ok, dice algo así como... Pilar Rubio es in the house. Pilar Rubio es in the house. Décs, dhem, d TÉ, djem, dEL. When the pin's in the grave, my... Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the beast try to get a job. Fuck it like it's hot. Fuck it like it's hot. Fuck it like it's hot. Like if I, get a nutty torque. Drop it like it's hot. Pump it like it's hot. Fump it like it's hot. I got the volley on my arm. And I put a shout on. And I cast the bass with good. So cut it going on. What the fuck sing What the fuck sing Oh 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 Yes Tienes que aprender Tienes una semana a partir de hoy para el nuevo reto del tutorial Hoy te voy a poner unas imágenes así Tienes que aprender la hacka